Bueno, vamos comenzando ya, porque ya estamos en hora, igualmente esto se está grabando. Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo donde se encuentre cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a ver cómo utilizar nuestros osciladores de momento y aceleración. Hoy vamos a ver más que nada el OM, el oscilador de momento, ya que no creo que haya tiempo para ver el otro. Cualquier duda, cualquier consulta, escriben y nosotros vamos a ir respondiendo. Bueno, pasemos al tema. Bueno, esto es lo de siempre. Oscilador de momento de mercado no lineal. Bien, el oscilador de momento es un indicador técnico que mide la fuerza del momento del mercado de las últimas 5 barras y lo compara con la fuerza del momento de las últimas 35 barras. De esta forma el oscilador es simplemente la diferencia entre una media móvil simple de 35 periodos y otra media móvil simple de 5 periodos que está calculado en base de los puntos medios de las barras, el máximo más el mínimo dividido 2. Y el oscilador de momento es presentado en el gráfico en una forma de histograma. Bueno, esto es básico. Cada barra del histograma que es mayor que la barra anterior es de color verde, mientras que cada barra que es menor que la barra que le precede es de color rojo. El oscilador de momento genera 3 señales de compra y 3 señales de venta, las cuales no deben utilizarse hasta que se produzca la primera señal de compra-venta de los fractales por fuera de las medias móviles del mercado no lineal. Bueno, acá nosotros estamos explicando siempre partes de lo que es la metodología del mercado no lineal. Y no por eso tenemos que empezar a aplicarlo sin ningún tipo de estrategia en el mercado. Porque, bueno, he explicado por ejemplo lo que son las líneas de equilibrio y a veces funciona y a veces no. Hay que esperar específicamente que se den determinadas situaciones para poder utilizarlo. No siempre funciona. Bueno, porque he visto que hay alumnos y hay seguidores que lo han hecho y no han tenido buena fortuna, digamos, con la metodología. Pero no es que explico toda la metodología del mercado no lineal al 100%. Si lo voy haciendo por parte, para eso están luego los cursos. Simplemente mostramos partes de cómo se utiliza la metodología, tanto sea de velocidad o de momento, la aceleración, después que lo vamos a ver también. O cómo se utilizan las medias móviles o cómo se utilizan las roturas de fractales. Bueno, todo eso hace un conjunto, es un paquete que cuando se entiende correctamente, obviamente se puede operar de manera consistente en el mercado. Pero no lo podemos utilizar arbitrariamente en cualquier momento, en cualquier lugar y ni con cualquier par. Eso tiene que tener una estrategia previa para que la metodología dé sus resultados. Bueno, esto es lo que es el oscilador de momento. Ya lo conocemos, lo que estábamos diciendo. Cada barra roja en este caso es porque el oscilador sigue bajando. Cada vez que aparece una verde es porque el oscilador es mayor que el anterior, que la barra presente, por eso es verde. Y así sucesivamente. Acá, cuando los precios inician un rally por encima del techo de la onda 1, por acá, el oscilador siempre va a hacer nuevos máximos. Muchas veces también puede ir acompañado por la acción de un gap y el rally actual que se genera se etiqueta como una onda 3. Luego las compras van decayendo por debajo de la onda 3. Los traders comienzan a tomar ganancias. Sin embargo, hay una parte del público que espera un área neutral, que es esta que se genera en este lugar, como para poder comprar y entrar en el rally de la onda 5. Cuando el oscilador retrocede ligeramente por debajo de la línea 0, o sea, la media móvil rápida cruza, la media móvil lenta, ahí se genera este área neutral y es ahí donde empiezan a entrar nuevamente los compradores para entrar en el rally de la onda 5. Si ustedes se fijan acá, la media móvil roja, esta, es una media móvil de 35 periodos. La media móvil blanca es una de 5 periodos. Si esto lo estiramos, lo estiramos uno de una punta hacia acá y el otro hacia el otro en la otra dirección, vamos a ver que lo que está marcando acá o lo que está mostrando es justamente el oscilador de momento. Bueno, esta pancita que tiene acá es esta de acá, este movimiento de ahí es esto de ahí, aquí que tiene esta curvita, esta pancita hacia adentro es esto de acá. Entonces, lo que me está marcando en realidad el oscilador de momento es un MACDIC 535 y que se puede representar perfectamente con una media móvil de 5 y de 35 periodos al precio medio. Es exactamente esto, cuando comienza un rally, el máximo pico que se genera siempre va a ser el de una onda 3. La onda 3, a diferencia de la onda 5, tiene una pendiente muy escarpada y eso determina también que sea una onda 3. Entonces, los precios se mueven muy rápido al alza, cuando la media móvil lenta representa el precio en su conjunto, la de las 35 periodos, y la media móvil de 5 periodos representa el movimiento del precio actual. Entonces, cuando los precios, nuevamente esto cruza la media móvil lenta a la rápida, perdón, la rápida a la lenta, ahí determina de que la onda 4 va finalizado y comienza la onda 5, que el desarrollo de esta onda es mucho más despacio, es mucho más la media móvil y tanto el precio y la aceleración se mueven más despacio, menos rápido que en la onda 3 que se generó anteriormente. Acá también. En esta zona, la mayoría de los traders acepta la tendencia, por eso el precio continúa subiendo. Y en este lugar los precios hacen nuevos máximos, pero la tendencia va perdiendo fuerza. Otra cosa importante es que las compras llegan cuando finalizó desde los traders, la onda 4, los que perdieron el rally completo de la onda 3, o sea, acá los que están ingresando en esta zona es los que se dieron cuenta que acá ya era una 3 y quieren empezar a tomar ganancias para la onda 5, entonces son los que entraron tarde. Sin embargo, en este rally el incremento, como decíamos antes, en el movimiento de precios no es tan rápido como el que se generó en la onda 3. Esta diferencia en la tasa del precio es tomada por el oscilador y puede ser fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque siempre la onda 3, el pico de la 3, es superior al pico que se va a generar en la onda 5. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que siempre tenemos que dejar que el oscilador rastree el conteo de la onda de Elliot. Recuerden que para hacer el conteo lo que necesitamos es tener desde un mínimo hasta la actual 150 barras, de 140 a 150 barras, y ahí vamos a ver específicamente qué es lo que se está generando en ese marco temporal que estamos analizando. Entonces, el primer pico sabemos, el pico más alto que es la 3. Acá cuando se hace esta pancita y vuelve a cruzar, sabemos que es la 4, y por lo tanto lo último es lo que se está generando es la onda 5. También después vamos a ver que hay divergencia. Pero siempre para tener el conteo exacto de lo que está pasando en el marco temporal que estamos analizando, necesitamos sí o sí, desde un mínimo a un máximo, o de un máximo a un mínimo, de 140 a 150 barras para hacer el conteo correcto. Hay un video en YouTube o también acá en FX Street que se llama ¿Cómo realizar un buen conteo? Bueno, ahí yo explico cómo se utiliza el oscilador de momento. Si bien ahí lo hago con un MACD, es exactamente lo mismo. Así que siempre para hacer el conteo necesitamos tener como mínimo de 140 a 150 barras. También aquí hay un retroceso mínimo que se requiere para la onda, para el oscilador. Históricamente, o mejor dicho estadísticamente, el 94% de todas las secuencias de ondas 4 que han finalizado con una nueva onda 5, realizando nuevos máximos, o un máximo mayor a la onda 3, siempre lo hacía cuando el oscilador retrocedía al menos un 90% del movimiento anterior. O sea, desde acá hasta acá tenía que haber un 90% aproximadamente de retroceso. Esto nos hacía pensar de que la onda 5 posterior iba a ser mayor que el pico de la onda 3. En caso de que esto no retrocediera al 90%, nos estaría dando una advertencia temprana de un posible fallo en la quinta onda. Y por ende, debemos también estar preparados para ingresar en corto si la tendencia es alcista o en largo si la tendencia es bajista. Es importante que el oscilador retroceda hasta la línea 0 al menos un 90% del pico del oscilador en la onda 3. También es importante que el oscilador no retroceda más del 40% del pico del oscilador en la onda 3 al otro lado de la línea 0. ¿Por qué el 38%? Porque recuerden que uno de los objetivos de la onda 4 es del 38%. Recuerden que si la onda 2 tiene un 61, el promedio es un 61, un mínimo un 38, la onda 4 debe tener aproximadamente entre un 38 y un 50. Si tiene más de un 38%, probablemente lo que nos está indicando esto es que haya un cambio de tendencia. En vez de ser una onda 4, que sea la onda 1 de una tendencia a la baja. Por eso tenemos que vigilar que esto no tenga más de un 38%. En el caso de que lo obtenga no pasa nada. Acá en esta zona ponemos una orden en corto y ya está. Pero simplemente para fijarnos en el tema del conteo. Entonces veamos acá lo que estábamos comentando recién. Acá lo que nos está mostrando entonces es la fuerza en el rally alcista, porque esto sigue subiendo. La fuerza en el rally es etiquetada como una onda 3. La onda etiquetada como onda 4 porque el oscilador regresa a 0 y cruza la línea 0. Y después comienza una nueva fase cuando se produce una divergencia entre lo que es el precio y lo que es el oscilador. Que es una de las señales también que tenemos en nuestras señales para ingresar con el oscilador de momento para agregar posiciones a las que ya tenemos existentes. Es decir, cuando empezamos a piramidar. Bueno, acá Xavi me está preguntando. El video no es claro. No puedo observar el video claro. Hay un parpadeo en el video, pero se alcanza a ver. Bueno, todos tienen el mismo problema. Porque es el único que me lo comenta. Bueno, Xavi, esto se está grabando, no te preocupes. Se va a ver bien en el video, se ve perfecto. Tal cual como yo lo estoy viendo ahora. Yo lo estoy grabando, no te preocupes. Esto una vez que finaliza yo ya lo renderizo y ya lo estoy subiendo. Y en el día de hoy a la tarde ya lo tienes en YouTube. Y seguramente para mañana pasado ya va a estar también en FX Street. No, no te preocupes. Entonces, continuemos. Les comentaba que una de las señales que tenemos dentro del oscilador de momento es justamente la divergencia. ¿Qué me dice la divergencia? Y que la fuerza del momento está retrocediendo. O mejor dicho, está perdiendo fuerza al momento en la dirección que se está dirigiendo los precios. Y por lo tanto nos está indicando que probablemente haya una reversión en esta zona. ¿Qué otras cosas yo puedo llegar a ver en este lugar cuando hay una divergencia? Y tenemos que ver de que el precio también llegue a la zona objetivo. O sea, si yo tomo acá un Fibo. Hago una extensión de acá a acá. El 161% tiene que estar en esta zona. Aproximadamente. 127, 161% que son los números Fibonacci. Si está por esa zona. Si una de estas barras, una de estas tres últimas barras es una barra squat. Y hay una barra con mucho volumen. Green o squat. Squat o green. Eso significa que probablemente dé la vuelta el precio. Ya que está dándonos las cinco señales que necesitamos para tomar una posición en la dirección contraria a la que se está dirigiendo el mercado. Eso también está explicado en cómo realizar un buen conteo. Eso también lo explico. Así que el que quiere profundizar sobre el tema, directamente mira el video y punto. Entonces, sigamos viendo. Entonces, cuando el mercado realiza este rally con fuerte movimiento en el oscilador. Lo etiquetamos como una onda 3. Una vez que esta onda 3 finalizó, el mercado va a retroceder. Los precios van a disminuir. Y como efecto justamente de la toma de ganancias. La onda 4 es distinto a lo que es la onda 2. Yo no quería hablar de Helio, pero parece que es algo indispensable en este sentido. La onda 2, cuando se realiza, la onda 2 cuando se desarrolla, es diferente al desarrollo de la 4. La 2 es porque hay pánico en el mercado. Entonces, todo el mundo empieza a deshacerse de las operaciones por miedo a que esto continúe cayendo. Y justamente esa desesperación hace que el mercado caiga aún más. La onda 4 no es por desesperación que cae, o porque se forma esta onda 4. Es simplemente por toma de ganancias. Siempre también la onda 2 y la onda 4 van a ser diferentes. Tanto en lo que es el retroceso que se genera en la onda 2, como el tiempo que tarda en desarrollarse la onda 4. Si la onda 2 tardó 5 días, la onda 10 va a tardar 10, por decir algo. Siempre tiene que haber diferencia. Es lo que se llama regla de alternancia. Entonces, una vez que el oscilador retrocede a 0, esto señala el final de la toma de ganancias de una potencial onda 4. Nos confirma de que la onda 4 ha finalizado cuando vuelve nuevamente el histograma a estar por encima de la línea 0. Ahí nuevas compras ingresan al mercado, pero el mercado no hace nuevos máximos. Está dando vueltas por acá hasta que se quiebra lo que es el máximo de la onda 3. Y el mercado continúa su senda alcista, pero hasta por ahí no más, porque ya vemos que el desarrollo de una onda 3 y una onda 5 son muy diferentes. Tiene menos pendiente. Cuando el mercado cambia dirección, luego de completar las 5 ondas, la onda 4 será el primer objetivo. O sea, cuando esto comienza a caer, el primer objetivo va a ser la onda 4, que supuestamente tiene que ser esta. Y el segundo objetivo va a ser la onda 2 del grado anterior. Que va a ser esta. Entonces, tenemos el primer objetivo y tenemos el segundo objetivo que va, generalmente la onda 4 de un grado mayor, va a estar aproximadamente en la misma dirección de la onda 4 del grado menor. O sea que el objetivo de la onda 4 lo vamos a tener en esta zona. Es decir, si el precio continúa con ese desarrollo correctivo. Eso es importante saber cuando uno está etiquetando para ir viendo cómo tenemos que ir realizando justamente el etiquetado. Bueno, veamos ahora... Bueno, acá tenemos justamente la divergencia. Viene... Esto es en un marco temporal diario, en serie de euro dólar. El 90% mínimo que se requiere para tener justamente este retroceso. Como sabemos si es el 90% y colocamos un retroceso Fibonacci en esta zona y se puede medir. Y acá tenemos al menos un 38% 40% como máximo. Que es justamente este retroceso que se va a generar. Retroceso máximo 40% del pico de la onda 3. Bueno, ahora lo que vamos a ver... ¿Hay alguna duda con referencia a esto? Bueno, Jairo dice... Qué bueno que quede también en YouTube porque me toca salir y está muy interesante. Muchas gracias, no hay problema. Bueno, vamos a ver ahora el observador de momento, las señales de entrada. Vuelvo a reiterar. Esto simplemente es una manera de cómo se utilizan las señales del oscilador. Pero tampoco es para empezar a colocarlas ya de entrada. Termina el webinar y nos vamos a abrir la cuenta real. Colocamos un MACD o el oscilador. Y empezamos a agregar posiciones en cualquier lugar. Por ahí, como es la primera vez que uno puede llegar a utilizar estos conocimientos, nos va bien. Como cuando uno juega al truco acá en Argentina y te toca el as de espada y el de basto y el 7 de espada. Entonces tenés pasta para el envidio y el truco. O cuando jugamos al póker, pero no siempre así. Una vez que pasó la primera vez que el debut, después ya empezamos a perder como locos. Y la idea no es esa. Esto es simplemente una forma de que uno va a empezar a piramidar cuando ya está en la posición. No es para empezar a colocar posiciones de entrada con esta metodología. ¿Ok? Bien. El oscilador genera tres señales de compra y tres de venta. Pero no las utilizamos hasta que el primer fractal de compra o de venta sea activado fuera de las líneas de equilibrio. ¿Sí? O sea, lo primero que necesitamos... Vamos a ver acá. Acá estamos bien. Vamos a hacer un dibujito. Bueno, acá se forma un fractal. Entonces, en este punto, cuando este fractal es quebrado, recién ahí voy a empezar a utilizar... Esta es la primera señal, el fractal quebrado. Ya entramos en la posición y cuando aparece una señal en el oscilador de momento, ahí vamos a agregarlo. ¿Sí? Pero no antes de que se quiebre el primer fractal. También podría ser que el primer fractal que se active sea este. Entonces, iremos a la baja. Bueno, una señal de compra del oscilador se genera cuando el histograma situado sobre la línea cero cambia de dirección dejando de caer para empezar a subir. Bueno, en este caso, este creo que ese es el mismo ejemplo que teníamos en los sliders anteriores. Acá tenemos dos barras del histograma rojas y después aparece una azul. Bueno, esta barra... Una azul. Una barra verde, perdón. Entonces, por encima del precio que está en este histograma, vamos hacia arriba y ahí colocamos una orden de compra pendiente por X cantidad de... Vamos a suponer que es esta. Ahí estaríamos colocando una orden de compra pendiente. ¿Qué tuvo que haber pasado acá primero? Tiene que haberse quebrado este fractal. Entonces, acá ya tenemos una posición en largo, en la ruptura de este fractal. Ya estamos en el mercado y cuando se produce esta señal en el histograma, ahí colocamos una orden pendiente que después se activará en esta barra y ya estaremos en el mercado. No se vuelve a agregar ninguna posición hasta que haya un cambio. Por ejemplo, la próxima tendría que ser en esta de acá. Vamos a suponer que es esta, que nunca se hubiese activado. O desactiva en este lugar, ¿sí? Después hay órdenes pendientes que se van modificando. Que se llaman Blue Light Special. Porque, por ejemplo, acá en este lugar, cuando tenemos esta señal, que supongamos que es esta de aquí, en este histograma, donde colocamos nuestra orden pendiente. Si en el próximo histograma sigue siendo verde la señal del histograma y el precio baja, ahí me da una señal también de entrada, en donde yo puedo colocar la orden en este lugar. Anulo esta. Esta se anula. Y esta orden que estaba acá, se baja acá. ¿Por qué? Porque todavía hay fuerza positiva. Si esto, ahora, con fuerza negativa, o sea, cuando ya cambia rojo, ya no puedo ir cambiando porque probablemente esto siga bajando. Pero las señales son, siempre que sean verde y el precio siga bajando, yo puedo correr la señal cuando el máximo es menor al máximo anterior, ¿sí? Esa es una señal de entrada. Después, acá en este lugar, se habrá activado. Después veremos dónde salimos. Pero esa es una señal de entrada también. ¿Entendido hasta acá? A ver, Javi me pregunta, ¿deben cumplirse esas dos barras rojas seguidas de la verde en el indicador? Sí. Siempre tienen que haber, necesitamos tres barras para generar una señal. En este caso, si vamos al alza, necesitamos dos barras que estén cayendo y después que aparezca una barra que cambia de color. En esa barra que cambia de color, colocamos nuestra orden pendiente. Siempre recuerden que nosotros nos manejamos con órdenes pendientes. ¿Por qué? Porque esperamos a que el precio llegue a un lugar determinado antes de que se active. Generalmente, todo el mundo opera con órdenes de mercado. Y muchas veces las órdenes de mercado, podemos operar con órdenes de mercado. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, si yo no estaba pendiente de esta ruptura. Y cuando vi yo mi monitor, veo que el precio se encuentra en esta zona. Ya rompió. Bueno, ahí puedo entrar con una orden pendiente y colocaré el stop en este lugar. Vamos a suponer que lo coloco acá. Y ya estoy en el mercado. Pero es la única forma en que yo coloque una orden pendiente. Si yo veo que no hay ninguna ruptura de fractal en ningún lado. O está en esta zona. Está acá. En esta zona de acá. Y no se quiebre a este lugar. No voy a colocar ninguna orden. Después, cuando se forma este fractal y se quebró acá. Ahí sí ya coloqué yo mi orden pendiente. O entré directamente al mercado cuando se rompe este fractal. Pero no antes. Entonces, siempre necesitamos, para la pregunta que me decía Javi, necesitamos dos barras. Dos barras menores. O sea, dos barras rojas. Y después que aparezca una barra verde. Siempre las señales de compra van a estar en verde. Las señales de venta van a estar rojas. Es decir, yo no puedo comprar cuando tengo una barra roja. Y no puedo estar vendiendo cuando tengo una barra verde. ¿Sí? Siempre el rojo compra, verde... No, rojo vendo, verde compra. ¿Ok? Bien, sigamos. Bueno, entonces. La barra del histograma debe estar más baja que la barra señal del histograma. La barra del histograma debe ser roja. La barra señal del histograma debe ser verde. O sea, siempre decimos barra señal justamente a la que cambia el color. Una vez generada la señal, se coloca un orden by stop. Un tick por encima del alto de la barra de precio correspondiente a la barra señal del histograma. La señal de la barra del histograma más reciente anula todas las anteriores. Tampoco tenemos que olvidarnos de anular las órdenes pendientes después de una señal nula. Muchas veces yo me he olvidado y he ingresado al mercado perdiendo dinero. Así que eso no hay que olvidarse. Hay que tener presente que solo compramos si la barra actual del histograma es verde. Y que solo vendemos si la barra actual del histograma es rojo. Bueno, vamos a volver nuevamente para atrás. Acá. Cuando nosotros colocamos la orden by stop, tenemos que colocarla con el precio ask. Recuerden que está el precio bit y está el precio ask. Generalmente lo que vemos acá, esto que se ve ahí. Este es el precio bit. Este es el precio de venta. Entonces, muchas veces nosotros queremos comprar ese precio. Pero en realidad, si vamos al precio de compra, está siempre un poco más arriba. Porque hay que sumarle el spread. Entonces, cuando vamos a colocar una orden de compra, tenemos que colocar el precio bit. Siempre acuérdese de eso. Es lo mismo sumar el spread, como digo siempre yo, al precio que tenemos acá. Le sumamos el spread más un punto. Y ahí colocamos nuestra orden pendiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero colocar mi orden pendiente en este lugar. Vamos a ver acá. El precio bit, vamos a colocarlo en verde. Vamos a suponer que va a estar por acá recién. Pero el precio ask, perdón, el precio de compra va a estar acá arriba. Pero el precio bit, cuando me toque acá, ya me la va a activar. Entonces, no voy a entrar al precio que yo realmente quiero. Que es este que está acá. Porque este es el precio bit, más el spread, más un punto de seguridad. Voy a entrar mucho antes. Y entonces, en general, puedo perder. La mayoría de las veces voy a perder porque esto da la vuelta en esa zona. Yo entré con precio bit al mercado, no con precio ask. Compré. Y entonces esto después empieza a generar. Puede empezar a generar este dibujo. Bueno, ya me tendría que haber stoppeado porque mi stop debería estar en esta zona. Pero entré antes al mercado. Siempre cuando vamos a comprar es el precio bit. Acuérdense siempre de eso. Y si no se acuerdan, siempre sumen el spread. Cuando entramos en corto, ahí sí es el precio ask. Si voy a entrar acá, no hace falta que le reste el spread. Es directamente este precio menos un punto. Hay gente que le resta también el spread. Pero no hace falta porque, por ejemplo, si estamos en la Libra Yen. O en un par que tiene mucho spread. Y tiene 6, 7 pips de spread. O sería 60, 70 con 5 dígitos. Que es mucho. Si yo le estoy restando el spread y voy a entrar en corto más 10 de coeficiente de seguridad. En vez de entrar a 1,30 voy a estar entrando a 1,29,92. Vamos a suponer que es el euro dólar. Y es demasiado cuando yo en realidad ya podía haber ingresado en 1,29,98. Con dos ticks o dos puntos que le ponga ya está bien. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Entonces, para entrar en corto, lo que tenemos que utilizar es directamente el precio tal cual como aparece en nuestra plataforma de operaciones. ¿Ok? Sigamos. Reglas que tenemos que seguir. Siempre tenemos que leer de izquierda a derecha. Tiene que haber un mínimo de tres barras para crear una señal. No hay ningún límite en cuanto a la cantidad de señales que puedan formarse. Todas las barras deben estar por encima de cero. La barra señal será una barra verde, obviamente. No se puede tener una señal de compra y otra de venta al mismo tiempo. Luego de creada la señal, debe haber un cambio en la dirección. O sea, en el color, en el momento. Y luego de creada la señal, se coloca una orden by stop, un tick por encima de la barra señal. Recuerden, precio ASK. Hasta acá. ¿Todo entendido? Bien. Sigamos. Esa es la primera señal. Vamos a ver la segunda señal, que es la señal de venta. Una señal de venta del oscilador se genera cuando el histograma situado bajo la línea cero cambia de dirección, dejando de subir para empezar a caer. Entonces, acá tenemos lo opuesto. Estamos debajo de la línea cero. El oscilador estaba cayendo, comenzó a subir y luego nuevamente comienza a caer. Entonces, ¿dónde va mi entrada? No sé si eso está derecho, debería ir aquí. Entonces, en esta barra, en este mínimo, yo estoy colocando mi orden de venta pendiente. Fíjense, barra del histograma roja, estoy vendiendo y esto está debajo de cero. Solamente hay una señal que se produce debajo de la línea cero y puedo comprar, o encima de la línea cero y puedo vender. Estas señales que estamos viendo ahora siempre son por encima de cero para comprar y por debajo de cero para vender. Entonces, en esta zona, cuando se genera esta señal, coloco yo mi orden de venta pendiente en esta zona. Nuevamente, si esto continúa en rojo, bueno, acá hay cambio de color, que está en verde, pero si hubiese continuado en rojo y el precio sigue subiendo, sigue bajando, o al revés, sigue subiendo, o sea, acá estaba mi primera señal. Acá el histograma es rojo. Si acá vuelve a ser rojo y el precio sube, yo la señal después la paso aquí. y anulo la anterior. Si esto sigue bajando y el precio subió, la señal la coloco en este lugar y la anterior la anulo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ingresando con un mejor precio a la posición específicamente que en corto. Entonces, luego acá se activará y ya estoy en el mercado. Recuerden que la primera señal que yo tuve supuestamente puede haber sido esta, este fractal, o puede haber sido este fractal. Siempre un fractal ya tiene que haberse activado antes de empezar a utilizar las señales que estamos mostrando aquí. Entonces, lo mismo que para entrar en largo, lo que se necesita es tres barras, en este caso dos barras verdes y un cambio en el momento con la barra roja. Y ahí colocamos nuestra señal en corto. Vamos a ver cuáles son, entonces, los fundamentos de esto. Bueno, la barra del histograma debe estar más alta que la barra señal del histograma. La barra del histograma debe ser verde. La barra señal del histograma debe ser roja. Una vez generada la señal se coloca una orden sell stop, un tick por debajo del mínimo de la barra de precios correspondiente a la barra señal del histograma. La señal de la barra del histograma más reciente anula todas las anteriores, que es lo que estábamos fijándonos recién con las Blue Light Special, con las órdenes especiales de compra o de venta. ¿Cuáles son las reglas? Siempre vamos a leer de izquierda a derecha. Tenemos que tener un mínimo de tres barras para crear una señal. No hay ningún límite en cuanto a la cantidad de señales que pueden formarse. Todas las barras deben estar por debajo de cero. La barra señal será una barra roja. No se puede tener una señal de compra y una de venta al mismo tiempo. Y luego de crear la señal debe haber un cambio en la dirección, en el color, en el momento. Bueno, acá Gustavo pregunta, ¿la línea azul, verde y roja de tu gráfico son medias móviles? Sí, son las medias móviles 3, 5 y 8. Eso también está en los videos de YouTube. Se pueden fijar. Entonces, luego de crear la señal debe haber un cambio en la dirección en el color en el momento. Vamos a ver otra señal. Yo creo que estas son bastante simples. Vamos a ver cuál es la compra-venta cruzada en el oxidador. Esta es sencilla. Se genera una señal de compra o de venta cuando el histograma cruza la línea cero desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, acá tenemos una. O sea, viene cayendo el mercado y aquí cruzó la línea cero. En este punto yo coloco mi orden de venta. Aquí al revés. Empezó a subir, cruza la línea cero. En este histograma en este lugar coloco yo mi orden de compra. Este es sencillo. Entonces, citamos acá. Vamos a ver dónde colocamos nuestra orden de compra. Esta de acá. Ahí colocamos nuestra orden de compra. Y acá, fíjense, después el histograma sigue siendo rojo. El precio empezó a subir. Cambio la orden de venta que tenía acá. La coloco aquí. El histograma en el tercer histograma de momento sigue cayendo. Sigue siendo rojo y el precio subió. La orden de venta la coloco acá. Y después en la próxima barra se me activó. Entonces, se me activa esto pero yo acá tenía un fractal también. O sea, yo para que hacerle caso a esta orden o a esta señal tiene que haber yo ya tengo que estar en el mercado porque si no solamente en este caso salió bien porque acá me quebró la entrada que yo estaba colocando y después primero quebró la señal y después quebró el fractal. pero lo mejor es que primero quiebre el fractal y después la señal le da más fuerza a la señal. Pero bueno, a veces podemos tomar el riesgo igual y colocar nuestro stop en el fractal que aparezca posteriormente porque este fractal aparece recién cuando se forma cuando termina de formarse esta segunda barra donde está mi puntero. Antes de eso no hay no hay ningún fractal. Mi primer stop loss debería estar en este fractal de acá. Cuando aparece este ahí la corro pero no antes. Por eso siempre es recomendable que primero se quiebre el fractal en donde ya tenemos un stop mucho más estipulado mucho menor hay menos riesgo. Siempre también recuerden tener la calculadora de tamaño de posición eso lo pueden descargar de la página de Mercado No Lineal descargan tanto para METE 4 como para MetaTrader 5 en donde les aparece en la parte superior izquierda la cantidad de dinero que tienen el riesgo que ustedes van a asumir por la operación si es el 1 el 2 el 3 el porcentaje que ustedes también lo pueden colocar y ahí les va a decir de acuerdo al valor que van a empezar a tradear con cuántos lotes tienen que hacerlo 001 002 005 un lote dos lotes de acuerdo al tamaño de la cuenta entonces se hace la cuenta automáticamente si tienen 100.000 dólares si es el 1% los lotes que va a dar la calculadora de tamaño y posición específicamente para que en el caso de perder pierdan 1000 dólares o el 1% de la cuenta de 100.000 pueden también configurarlo para el 0,5 eso depende de cada uno pero lo pueden descargar directamente desde la página de mercado de nivel para colocarlo en la plataforma y les ayude a saber cuánto es lo que tienen que aplicar de loteo o de volumen en la operación que están tradeando eso es gratis no tienen que para absolutamente nada bueno entonces tenemos hasta ahora hemos visto una orden de compra cuando tenemos cambio en el momento estamos por encima de 0 dos barras rojas y una verde ahí tenemos una entrada en largo la entrada en corto tenemos dos barras verde y una roja ahí tenemos también una entrada en corto ahora lo que hemos visto es la señal de venta cruzada o de compra cruzada cuando el histograma cruza la línea 0 de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo ahora vamos a ver las reglas bueno colocar una orden by stop o select top un tick por encima del alto de la barra de precio o por debajo del mínimo de la barra de precio correspondiente a la primera barra que cruce la línea 0 si hay una señal de compra la barra del histograma barra señal será verde y si hay una señal de venta obviamente va a ser roja reglas una señal de compra generada cuando el histograma cambia de un número positivo a un número negativo esto pasa cuando el histograma cruza la línea 0 en una señal de compra la barra señal del histograma siempre será verde y en una señal de venta la barra del histograma siempre será roja solo se necesitan dos barras para crear una señal o sea la barra que está por encima de 0 y la barra que está por debajo de 0 o al revés y ahora vamos a ver la señal de picos gemelos se genera una señal de picos gemelos cuando el histograma está por debajo de la línea 0 y el fondo del último indicador está más alto que el anterior entre estos dos fondos o entre estos dos mínimos el histograma nunca puede estar por encima de 0 se genera una señal de venta cuando el histograma está por encima de la línea 0 y el pico del último indicador está más bajo que el anterior entre estos dos picos el histograma nunca puede estar por debajo de 0 esto es lo que sería una divergencia ni más ni menos que eso veamos acá esto es divergencia para hacerlo más sencillo bueno esto está demasiado ahí a ver ahí bueno acá nosotros tenemos calculado porque lo tengo yo ahora ustedes habrán visto mi oscilador que tiene rombitos en distintos lugares del histograma de momento y también en el de aceleración ahora vamos a colocarlo para que lo vean que nunca los vio que son específicamente estas señales que yo estoy mostrando ahora veamos todo esto que ustedes están viendo son las señales que yo les estoy mostrando ahora que ya me las marca directamente dentro del histograma para no estar contando pero es exactamente lo que les estaba diciendo recién también me marca a ver si tengo por acá alguna señal a ver si esta es espera un segundito esta es la vieja acá está también me marca las divergencias entre lo que es el precio y el oscilador acá están todas las señales la venta cruzada bueno acá hay otra señal más esta todavía no la vimos cuando el oscilador cruza la línea 0 me marca en magenta esta en realidad debería estar acá en la otra la tengo bien en esta el programador lo hizo al revés esta tiene que estar acá bueno pero acá están todas las señales que les estoy comentando ahora bueno entonces la señal de picos gemelos sería justamente estas esto viene por acá y esto viene por acá ah les comentaba esta esta pendiente tiene que tener al menos un 5% eso es lo que tenemos lo podemos poner al 2 al 1% al 0,5 siempre que cuando está muy 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 plano esto no se ve pero si hay una pequeña divergencia del 1% me sirve porque me está diciendo de que la fuerza no es tan poderosa en la dirección que se está dirigiendo el precio obviamente que es mucho mejor cuando tenemos este tipo de señal así como está marcándose acá siempre que tenemos este tipo de señales nos está dando buena información bueno acá Isabel me pregunta en qué temporalidad esto funciona en cualquier temporalidad Isabel pero siempre es mucho mejor manejarlo en diario cuatro horas o en una hora cuando se maneja ya en marcos temporales más chicos yo manejo en 15 minutos pero ya manejarse en un minuto y en cinco minutos nos da buenas señales lo que pasa que tenemos que estar vigilando las temporalidades mayores que es en donde realmente nos está mostrando la verdadera tendencia porque ya en un gráfico de minutos y cinco uno se pierde entonces es mejor tener abierto si tenemos varios monitores un gráfico de diario y otro de una hora y el de 15 minutos entonces estamos viendo si hay una divergencia en el de una hora vamos a ir a buscar la divergencia en 15 minutos en 5 minutos así achicamos los stop loss cuando ingresamos a la operación porque una divergencia en una hora no es lo mismo que una divergencia en cinco minutos el stop va a estar mucho más grande en el gráfico de mayor temporalidad entonces tenemos que buscar divergencias en esos marcos temporales y después nos vamos a gráficos temporales menores para achicar el tema del stop loss igualmente si nos queremos manejar con gráfico diario en vez de estar operando con 0.1 estaremos operando con 0.02 o 0.05 cosa que la pérdida no sea mayor al 1% en el caso de que la operación salga mal creo que está respondida a la pregunta Isabel ok bueno sigamos entonces acá tenemos la barra A la barra B y la barra C que tiene que ser de color roja acá lo mismo verde verde y tenemos una roja y en este caso tenemos rojo rojo y después la verde igualmente para ser más sencillo cuando vemos esto y vemos que hay divergencia esa es una señal de picos gemelos en general lo que ocurre fíjense que es lo siguiente la primera señal que uno debería la que debería ver es justamente este picos gemelos es la primera señal la segunda señal que aparece es el cruce de la línea 0 que es esta de acá y la tercera señal sería bueno acá me falta una roja perdón una verde más pero la tercera señal si se fuera verde sería esta entonces acá ya tenemos tres señales y en este caso a ver acá bueno acá tampoco el movimiento me acompaña demasiado porque acá tenemos lo mismo recuerden que ningún sistema 100% eficaz siempre tenemos que colocar los stop loss siempre en todo momento acá está la señal de picos de cruces de medias y acá está la otra señal para entrar en corto acá tenemos las tres señales y para entrar en largo lo mismo entonces siempre tenemos la primera señal es la de picos gemelos o sea las divergencias segunda señal es la que corresponde al cruzo de la línea 0 y la tercera señal es cuando tenemos viene el mercado está cayendo y después hay un cambio en el momento que es la corrección siempre cuando estamos por ejemplo si estamos al alza si el histograma está por encima de 0 tenemos que buscar señales alcistas o ir en largo cuando se produce esto el histograma rojo lo que me está marcando es una corrección o sea del movimiento es esto es la corrección específica que viene acá tenemos esto acá y viene la corrección siempre bueno cuando cruza la línea 0 todo esto de acá me está mostrando esta corrección también y aquí me está mostrando nuevamente que esto comienza con la sendalcista nuevamente siempre los cambios en el oscilador me está mostrando corrección acá lo mismo es un movimiento correctivo ¿sí? entonces ¿qué tenemos que hacer? cuando nos dice el refrán que la tendencia es tu amiga es cierto porque si estamos en largo y esto está empezando a corregir tengo que esperar acá un retroceso entre el 38% y el 50% para volver yo a ingresar a la operación entonces cuando ingresamos a la operación vamos seguramente a tener la operación es menos riesgosa que si entramos en contratendencia entonces a mí las correcciones o a nosotros mejor dicho las correcciones nos sirve para volver a entrar nuevamente en la dirección de la tendencia y por último vamos a ver una que no lo tenía armado pero recién lo vi que es la tercera que lo vamos a ir viendo bueno vamos a ver primero las reglas señal de picos gemelos bueno la señal de compra de picos gemelos es la única señal de compra que se crea por debajo de la línea cero del mismo modo la señal de venta de picos gemelos es la única señal de venta que se crea por encima de la línea cero colocamos una orden by stop o cel stop un tick por encima del máximo o por debajo del mínimo de la barra señal siempre recuerden que las ordenes by stop es el precio ask ok más un tick o un pip por encima del máximo si se trata de una señal de compra la barra del histograma la barra señal siempre va a ser verde y si se trata de una señal de venta la barra del histograma va a ser roja bueno acá hay una pregunta bueno ya finalizamos en dos minutos ok la próxima vamos a ver oscilador de aceleración y lo que queda de esto señal de picos gemelos nunca compramos si la barra del histograma es roja y nunca vendemos si es verde si se produce una barra del histograma inconveniente antes de ejecutarse una orden pendiente cursada en la dirección por la señal del oscilador hacemos caso mismo de la misma y anulamos la orden o sea era lo que les comentaba antes si se genera una señal y todavía no fue no fue quebrado el fractal no fue rompido estaba por decir no fue quebrado el fractal hacemos caso omiso de esa señal esperamos la ruptura del fractal primero y después si colocamos la orden pendiente que corresponda reglas para ir en corto una señal de venta es creado cuando tenemos un pico por encima de la línea 0 seguido de otro pico más bajo que el pico anterior el histograma debe quedarse por encima de la línea 0 entre los dos picos si el histograma cruza la línea 0 la señal no es válida sin embargo el cruce de la línea 0 también nos crea o nos genera una señal de venta cada nuevo pico del histograma debe ser más bajo que el pico anterior y si un pico adicional más bajo es formado y el histograma no ha cruzado la línea 0 la señal de venta adicional es creada o sea podemos tener tres picos porque puede ser una doble o una triple divergencia y esa señal también se coloca y para ir en largo es exactamente lo opuesto a lo que estábamos viendo hasta ahora acá ya se los dejo para que después lo vean en el video bueno agradezco a todos la atención dispensada nos estamos viendo el próximo mes y vamos a ver oscilador de aceleración y por ahí reflejamos un poquitito la idea del oscilador de momento muchísimas gracias por vuestra atención hasta luego gracias Gracias por ver el video.